Bien, y parece que en todas le atiné, y sí, o sea que ahora sí es el samurái, que ahora lo vamos a derrotar. Vamos, anteriormente nos jodió un poco el Tomar Hotman, que fue complicado el hijo de su madre, me hizo morir un montón de veces. Y tuve que practicar un rato para volver a acordarme cómo derrotarlo. Puede que éste haga lo mismo, así que puede que pause y practique un poco antes de pelear contra él. Así recuerdo más o menos cómo derrotarlo. Pero bueno, ahora concentrémonos en el nivel. Luego cuando viene el jefe, cuando vuelva el jefe. Ahí sí nos concentramos en él. Pero bueno, todavía no. Acá hay algo. Vamos a ver si lo puedo romper. Perfecto. A ver qué hay. ¿Y este quién es? Otra vez tú mueres. Ok, este no lo... O sea, no me lo he topado todavía, pero... Es que en el pasado, ya me lo he topado. Cuando jugaba antes. Justo la vida... Ahora que veo no debía agarrarla. Ok. Vamos a utilizar al normalito y listo. Ok. 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 Ahí está, derrotado. Me quito mucha vida. Ojalá y no vuelva a aparecer ese bicho. ¿Cuántas de estas tengo? Tres. Debería usar la ola. Bueno. Listo. Vamos al traje normal. No hay nada. Ok. Acá podría caerme. Son las caídas y cosas así lo que me mata más seguido. O lugares donde apenas se puede escapar. Este lugar está lleno de osos. Este lugar está lleno de osos. Mira, ahí hay algo ahí arriba. Ahí arriba hay algo. Vamos a ver qué hay. Jetron. Jet Carnar. Mazinger. Zeta. Creo que lo voy a volver a usar. ¡Ay! No lo tenía puesto. Ahí está. Podría morir muy rápido acá, así que tengo que tener cuidado. Ok. Utilicemos al normalito. ¡Ay! Ok. Ese no es, es el de disparo. Toma, toma, toma. Me gusta el diseño este. Está bueno. Es una combinación entre... ...uno chiquito. Y... ...un personaje que se ve bien. A ver, podré subir por ahí. A ver qué hay. Ok. ¿Ya llegué? ¿Tan fácil? Vaya. Pensé que iba a ser más largo. Lo prometido. Lo prometido es deuta. Hora de practicar un poco antes de... ...deligar. A ver, lo... ...lo vi una vez nomás. Pero vamos a ver si puedo... Porque... ...capa' este no es tan difícil. Me estoy equivocando en muchas cosas... ...que no debería. Toma. Ok. Me equivoqué en muchas cosas que no debería. Pero bueno, por lo menos... ...lo derroté dos veces. No perdí ni una. Ni siquiera cuando lo estuve practicando. No como el Toma Hormand. Y si. Dios. Capaz no haya visto muchas muertes ustedes. Pero yo cuando estuve practicando... ...me derrotó muchas veces más de las que... ...recordaba. Eso hizo que durara sólo cinco... ...cinco minutos el capítulo. Hasta el momento... ...fue hasta el personaje más fácil de todos. Y me dio esto. Creo que te ves para el pajarito. Para que parezca un pájaro. Acá no hay nada. Qué raro. Bien. Ahora sigue el... ...King. Porque dudo que siga este. Sigue este. Estoy 100% seguro. Y bien. Hasta este... Hasta acá este episodio... ...ya derrotamos a... ...Yamato... ...Man. Yamato-Man. Ahora sigue el Rey-Man. O algo así. King-Man. Bien. Hasta ahí. Y... ¡Sanchao!